hola nuestra querida familia por aquí venimos con un vídeo más aquí estamos donde tía julia ahí está mi mami y yo y de neri y tatati mira me encanta la tortilla estoy echando tortilla andame buenas tardes buenas tardes y aquí está tu mami yo me de que allí estaba hablando ya torteando está y la estoy envolviendo esta es mi mami esta es mi mami esta es mi mami para que me mantengan caliente si ya torteo ya estuvo ya estuvo ya estuvo la torteada cuanta hecha en el día unas veinte veinte dos y eso alcanza y eso alcanza para la babilidad si no para tatis para este cena y este me da miedo el chucho no hay en la casa no se no ya está me voy a quitar la vaca si me voy a quitar la vaca ahora ella lo tiene tapado ah cuando ella está corriendo miren aquí es donde vive tía junio comiendo ya las piernas de navidad aquí lo encontramos miren donde estoy ahorita él no pierde tiempo no bien ahorita aquí estoy descansando en la manca de mi tía jule no me la he prestado jajaja miren chiquitas son las tortillas aquí chiquitas tiene apetito esto lo tengo destapado solo que aquí lo tengo destapado voy a poner este aguacán y es yuca yuca con la frita ahora la va a hacer ahora jajaja para hacer jajaja miren aquí está la mamá es nada si quiere otra cosa por lo que no es boca ah 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 aquí tiene una pila y le tenesing eso yo creo que pierde agua mira esta pila ya casi no se ve ajá ve ve esta pila mantiene bien fresquita el agua si bien aladita porrón esta chupa ahí que ve si mira ve más allá ve más allá aquí está uno encerrado si está uno encerrado ah 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 ya te da mango ese palito ya te habían hecho cuatro de la vez pasada hoy va a cargar más tal vez pero no este no floreado no tiene ah este le hace falta abono será cuando le cuando empiece a llover que le hagan canalito ahí que le quieren abono bien dulcitos son de azucarón son medio son como tipo de lachudo pero no son lachudo y esta bonito porque no ha quedado grande si vas a ver miren como podemos ver aquí está la casita de tía julia no 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 y bueno pues aquí estamos nuevamente tía blanca tía mami lleva alcapate y hierbabuena enseñar de que ocupa mamá para dejar la sopa que ella tiene vaya ella tiene el capate el capate para el estómago y es el orégano orégano para el sopón de res y si huele rico bueno pues fíjese tía que en lo que venía este la pues este una suscriptora porque nosotros de cariño este le decimos tía pati entonces yo le dije que veníamos para acá ah que bien y ella me dijo que que yo le diera algo a usted que me encargo que le diera esto y me dijo que le entregara son 25 dólares aquí está 10 20 25 no es más tija así que me dijo y me dijo que le diera un abrazo de parte de ella de quien de la tía pati te lo mando tía pati sí ella dice tía julita ella dice tía julita que el día me tomé una foto para mandársela se la mandó que le diga acerque a la madre vaya tía pati le digo vaya tía pati le doy las gracias oiga porque me trajo esta es mi navidad para comer pollito hoy y dios de los pagos y dios me la bendiga bueno pues gracias tía pati primeramente gracias a dios y luego a usted tía por darle esta bendición a tía julia mami va a hacer unas palabras pues yo le quiero decir a mi hermanita preciosa que dios me la bendiga por esa bendición que no ni me soñaba que le iba a mandar la bendición a mi hermanita ni sabía ni soñaba entonces espero que le agradezco mucho mi hermanita preciosa por verle me ha mandado la bendición de ese dinerito dios me la bendiga saludos a hermano José a el hijita aquí estoy va a decir unas palabras le doy gracias a dios porque dios nos ha permitido estar aquí donde la tía julia y también gracias a la tía pati y por esta esta bendición que le ha dado a la tía julia dios la va a bendecir mucho más también al tío jose y elías y el señor nos va a bendecir y usted dale pues decirle primeramente darle gracias a dios pero porque le tocó el corazoncito a tía pati para la bendición para tía julia pues que dios me la va a bendecir en gran manera y saludos a tía jose también allí y a elías así que bendiciones bueno pues con este video así que bendiciones bendiciones a todos y nos vamos a ver en un próximo video bendiciones 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 sz champions bendrez